Es necesario que los grupos de oposición en Nicaragua aborden el tema de fondo en actual coyuntura, como es la unidad de las fuerzas adversas al FSLN, señala el catedrático Ernesto Medina. La oposición, y en este caso hablo de los dos grandes grupos, la coalición nacional y la alianza ciudadana, no tienen o no han querido mostrarle a la población cuál es realmente su estrategia integral. Íbamos viendo piezas nada más de lo que podía ser una estrategia. Y en los últimos meses, yo diría prácticamente los últimos tres, cuatro meses, el tema principal ha sido las candidaturas, pues lo cual me parece que es importante, pero yo ya he dicho de que ese tema ya debería estar agotado, que ya se demostró que sí había candidatos, porque el problema hace cuatro meses de que muchos creíamos de que, bueno, no había candidatos, no había líderes, pero ahora ya se dio que hay, hay buenos candidatos, entonces ya eso es suficiente. Pero de nada sirve tener candidatos si no tienes una verdadera plataforma para ir a las elecciones, y si no has resuelto el tema de las condiciones para ir a las elecciones, que para mí son parte de esa estrategia. Entonces, sin saber cuál es realmente la estrategia. Por otro lado, criticó el proceso de inscripción de candidatos bajo el mecanismo de la Alianza Ciudadana, según él porque es sectario y divisionista. Y vuelven otra vez a reducirse al tema de la candidatura. Ahora la inscripción, pues el paso siguiente, pero bueno, que viene después de eso nadie lo sabe. Entonces yo creo que los candidatos, tanto los independientes como los que han surgido del seno de la coalición nacional, harían mal, pues, si siguen esta invitación. Además de que, como le digo, yo no lo veo, no veo claro, pues, cuál es realmente la propuesta política y el compromiso que tiene la Alianza Ciudadana con una unidad sin exclusiones, que es a lo que creo la mayoría de los nicaragüenses hemos aspirado. Los que creemos que estamos frente a un enemigo que es poderoso, y que tiene todos los recursos, y que tiene ahorita todo a su favor, y que la única manera, pues, de tener alguna posibilidad de derrotarlo, es como una unidad sin exclusiones, que fue lo que se planteó cuando se hizo la propuesta de formar la coalición nacional. Marcos Medina, Noticias 12.